Buen día Juan, buen día Raúl, buen día a toda la audiencia, mi nombre es Domingo Chávez, padre Domingo Chávez, soy actualmente párroco en la parroquia de Nuestra Señora de Luján, en Chumbicha, hace poquito que asumí, hace un poquito más de un mes, el 23 de febrero asumí aquí, estaba en recreo antes y también hace un mes el obispo me nombró asesor de las agrupaciones gauchas, así que bueno, estoy con esta tarea ahora desde aquí del departamento de Capayán, bueno, con esta tarea diocesana que implica un poco más amplio el aspecto. En el mes de marzo, como nos acabas de decir, fuiste designado como asesor diocesano de agrupaciones gauchas, ¿qué tareas te han encomendado? El movimiento de las agrupaciones gauchas desde hace mucho tiempo, podríamos decir, desde los albores de la devoción mariana ha sido algo muy nato en nuestra idiosincrasia, porque el caballo es parte del desplazamiento que hasta actualmente hoy mucha gente tiene, ¿no? Te imaginas en los lugares que no hay acceso en vehículo, la gente todavía se maneja a caballo, lo mueve mula, ¿sí? E inclusive es mucho más económico que un vehículo, mover un vehículo. Expresar la fe a través de todo este movimiento es algo que también necesita un acompañamiento, y por eso el obispo este año, después de la asamblea que tuvimos, la semana de pastoral que tuvimos en el rodeo, vio conveniente el nombramiento de un asesor, es decir, alguien que vaya acompañando, dado que se le ha dado la característica de una pastoral especial, ¿no? Porque por ahí, bueno, se sostenía como una cuestión anecdótica o que no encajaba dentro de los esquemas de la pastoral convencional, ¿no? Así que, bueno, es parte también de nuestra vida de fe y de nuestra vida de cristianos y de hijos de Dios, y especialmente expresado como devotos de la Virgen. Por lo tanto, la tarea consiste, la vamos encarando, acompañar a las agrupaciones, destacando los valores que tiene la idiosincrasia del gaucho, ¿no? Y tratando de corregir aquellas desviaciones que por ahí se pueden llegar a ver, que quizás en el inconsciente colectivo se las destaca más a los errores que a las virtudes, ¿sí? Destacar, poner en valor el valor de la familia, el valor de las costumbres nuestras, aumentar la autoestima nuestra, ¿no? Porque por ahí pensamos que el campo lo hemos demonizado tanto, ¿no? Imagínate que tanta gente que dice, estudia para que no burres como yo lo he hecho, ¿no? Le dicen padres a hijos, ¿no? Diciendo que el sacrificio tiene que estar en todos los órdenes de la vida y el estudio no tiene que desplazar al sacrificio, al esfuerzo cotidiano y al trabajo como el desarrollo de nuestras capacidades. ¿Nos podés contar en qué va a consistir la cabalgata en honor a la Virgen del Valle? Porque hubo algunos cambios este año. El cambio del lugar donde se va a culminar la cabalgata, ¿sí? Es para llegar a un lugar natural, ¿no? En cuanto a la simbología de la fe mariana y en cuanto también a lo que significa la Virgen del Valle, que es la gruta, es el primer lugar donde se aparece la imagen, donde nace esta devoción del valle. Bueno, y entonces allí es donde tenemos que ir y acudir, ¿no? La catedral, sabemos que fue muy posterior y también por una cuestión de convivencia, ¿no? El tránsito en las calles angostas de nuestro casco céntrico es muy complicado y andar con los caballos, el caballo puede a veces no tener un comportamiento que se pueda dominar, ¿me entiendes? Entonces hay que hacerlo por lugares amplios donde no entremos en un conflicto con la gente que transita a pie o en vehículos, en distintos medios, ¿no? ¿Tienes una estimación de la cantidad aproximada de jinetes peregrinos que van a formar parte de esta cabalgata? Sobre la cantidad siempre es muy difícil calcular, ¿me entiendes? Por ahí se exagera en algunos números porque no hay un movimiento de más de 15, 20 mil a nivel país, ¿no? Pero esta cabalgata, este movimiento es uno de los más multitudinarios del país Sí, eso sí, porque tendríamos que ser un poco precisos en cuanto al contar por metros cuadrados que es como se saca cuenta de la cantidad de personas que a veces participan bueno, también con el tema de los caballos es un modo, ¿no? Quizás este año se va a ver menguado por la cuestión del dengue la cuestión económica ha impactado, ¿sí? Y bueno, algunas otras desinformaciones que hubo a lo largo de este tiempo porque fueron una cuestión menor, ¿no? Lo importante es no la cantidad, sino con el espíritu que hagamos que es lo más fundamental ¿Cuál es el pedido, recomendación que se le hace a los jinetes para este homenaje? Y mira, la recomendación, primero que lo hagamos con un espíritu de fe y de unidad esto es lo que nos caracteriza como iglesia Lo segundo que, por más que se andemos en un caballo sepamos que tenemos que respetar ciertas normas de convivencia no tan solo en el desplazamiento, sino en los lugares que paramos que acampamos, ¿sí? Dejar limpio el lugar, ¿sí? No ir sembrando basura que son las recomendaciones que tenemos que hacer todos cuando nos desplazamos de un lugar a otro, ¿no? Y también el tema de saber que esto es algún acto espiritual más allá del sacrificio que se hace, ¿sí? Y que vamos a los pies de la Virgen representando una familia un pueblo, una comunidad, ¿sí? Y que llevamos a los pies de la Virgen las necesidades de todo ese grupo, ¿no? De toda esa gente Un mensaje final Bueno, y como mensaje final yo pediría que primero sepamos valorar este movimiento gaucho, ¿sí? Como sociedad que lo sepamos poner en lo más alto como decía anteriormente en otra parte de la entrevista no estigmatizarlo no demonizar el campo levantar la autoestima de nuestros valores de nuestras costumbres, ¿sí? Ponerlas en valor y justamente que hagamos todas estas manifestaciones de fe con el verdadero sentirnos de hijos de Dios hijos de la Virgen y sepamos que la Virgen nunca nos desampara nunca nos desoya entonces el camino que hagamos lo hagamos con todo este entusiasmo que la Virgen nos va a presentar ante Jesús y Jesús no nos va a dejar con las manos vacías Le agradecemos infinitamente al Padre Domingo Chávez párroco de Chumbicha del departamento Capayán y le pedimos que nos dé la bendición Bueno, muchísimas gracias a ustedes la verdad que por medio de ustedes a través de los medios de comunicación uno puede estar comunicado y llegar al corazón y al hogar de tantas familias así que les hago llegar la bendición de Dios que es el mejor regalo que podemos tener que llegue a lo profundo de nuestros corazones de cada devoto de cada persona creyente que Dios los bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo a ustedes también a vos Juan a vos Raúl y a todo el equipo de esta radio por todo el servicio que prestan ¡Suscríbete al canal!